El Ayuntamiento de Cartagena ha sido distinguido en los Premios de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Comunidad Autónoma en la categoría de Iniciativas de Lucha contra el Cambio Climático, mostrando así el inequívoco compromiso del Ayuntamiento de Cartagena por una economía libre de carbono y resiliente al cambio climático. ¡Suscríbete al canal!